En este restaurante tienen el mirador más bonito de todo Totonicapán, dice. Vamos a verlo. Entonces me acaban de cobrar 25 quetzales para poder ingresar. Más arriba también hay ya personas, veamos el caminito. Me parece que por las noches se ilumina toda esta parte. Ahorita por la época navideña ya tienen hasta luces navideñas, pero sí. Incluso estoy viendo que hay personas que están allá arriba también tomándose fotografías, ya que es un sendero muy bonito. Antes de subir al mirador principal, vean esas imágenes también. Tienen una mesita, unos banquitos ahí para que puedan venir a platicar, a relajarse. Además de fondo también está ahí el volcán Santa María y también casi la ciudad de Totonicapán se puede observar. Tienen como unos puentes colgantes acá. Acabo de llegar en la parte alta de este lugar y me he encontrado con un pequeño mirador muy interesante. Ya que para llegar hasta el mirador hay que cruzar unos dos puentes colgantes que tienen aquí. Hay unas personas que ya están llegando. El máximo permitido de personas son cinco. Dice, no sé si cinco por cada lado. Me parece que sí es cinco por cada lado porque aquí de este otro también se está indicando que son cinco personas. Cinco personas se hace una pequeña caminata de unos cinco minutos aproximadamente desde el restaurante de allá abajo. Esta parte de aquí se ilumina porque se ve claramente que tienen luces LED allá desde el piso. Hasta allá al fondo también tienen unas bombillas colgando. Entonces, sí, yo creo que sí se ve bastante bonito por las noches este lugar. Ahorita voy a cruzarme en este lado. Hay unas personas que ya están. Voy a cruzar entonces ya el puente. Ven, ahí está alfombrado con un tipo de material automotriz. Ya voy, ya voy cruzando. Este es un puente de hamaca. Es un puente de hamaca, es un puente colgante. Entonces, sí, hay que tener un poco cuidado y precaución a la hora de cruzar. Es bastante grande la abertura por si traen niños. Hay que tenerles cuidado porque si no se pueden caer de aquí. Ya desde más adelantito ya se puede observar lo que es el departamento de la ciudad de Totonicapán. También ya se está logrando ver lo que es el volcán, el volcán Santa María acá en Quetzaltenango. Allá, vean al fondo. Ese es el departamento de Totonicapán. Entonces, toda esa planicie que se observa allá. Y también al fondo se logra observar lo que es San Francisco el Alto. Es una muy bonita vista desde acá. No está retirado de la carretera. Vean, acá está la carretera que va para el Quiché. El pequeño restaurante está aquí abajito. Hay que caminar esta parte de acá entre unos pequeños arbolitos y también hay una mesita aquí para los que quieren estar relajándose. Hay una pequeña mesa de cristal ahí. Esta parte del puente conecta con el otro. Acabo de pasar del otro extremo para acá. Y acabo de observar también de que esta madera, madera ya está quebrada. Vean ahí cómo se, cómo se abre. Bueno, no soy experto en eso. No sé qué tan peligroso podría ser, pero por lo demás hay que tener precauciones. Por lo que veo también abajo está bastante reforzado. Tiene cables suficientemente gruesos para sostenerlo. Pero como les menciono, por eso también se indicaba allá, por eso se indicaba allá adelante que solo podían ingresar cinco personas. Me parece que cinco personas por cada lado. Pero bueno, la vista es bastante bonita, bastante amplia. De todo este lugar que se observa allá, es Totonicapán. Vean allá al fondo la belleza del Santa María, volcán Santa María de Quetzaltenango. Aquí tienen también la bandera de Guatemala. Vean ahí, qué bonita la bandera guatemalteca aquí, ondeando con este viento que está circulando. Déjenme en los comentarios si han visitado este lugar, qué les pareció y cuánto les cobraron. Porque a mí me cobraron 25 quetzales y supuestamente a otras personas les cobraron 15 quetzales. No sé, pero déjenme en los comentarios si ya han venido a este lugar. Y si no han venido, pues vengan a visitarlo.